¿Qué pasaría si todos los personajes de Piggy fueran infectados? Porque hoy chicos, estamos en Piggy La Insolencia Avanza, donde una historia familiar sigue su curso hasta que descubres que algo extraño está pasando con tus amigos. ¿Que los infectaron a todos? Desde entonces, la historia ha cambiado. ¿Tienes lo que se necesita para escapar de la insolencia y descubrir los misterios que rodean el mundo? Que este es un Piggy nuevo que salió la semana pasada y que lo tenemos que ganar. Capítulo 1. Lugar Seguro Te despiertas por la mañana de una terrible conmoción en el lugar seguro, pero algo está mal con tus amigos. ¿No? ¿Pero qué le pasó a Cece que se transformó? ¿Y que viene de adentro de un portal de la insolencia? Vamos a ver qué pasó con Cece. ¡Oh! Que nos despertamos en el lugar seguro. ¡Cece! ¡Gerafi! ¡Alguien! ¿Qué? ¿Que nos estaba hablando Pony? ¡Por favor! Si alguien me escucha, ¡corre! ¡Te veré cerca de la cafetería! ¡Ah! ¡Claro! Que se ve que la insolencia entró dentro del lugar seguro, ¿no? Necesito ver qué está pasando. Que no era tan seguro el lugar seguro. ¿What? ¿Que tenemos consejos? Abre armarios para encontrar artículos. Haga clic en los ojos, pero tenga miedo. ¿Qué? ¿Que tenemos que hacer clic en los ojos de la insolencia? ¡Oh! ¡Que esto se va a poner bueno! ¡Que tenemos un cerdín! ¡Pero dale! ¿Qué? ¿Que ya aparece Cece? ¿Cece? ¿Me vas a venir a agarrar de las patas? ¡Que abrió la puerta! ¿Pero qué? Yo creo que tenemos que apurarnos antes de que nos vengan a buscar más infectados todavía. Pero se quedó trabado. Se mueve. ¡Cece! ¡Cece se mueve! ¡Cece se mueve! ¡Cece se mueve, Cece! ¡Oh! ¡Rápido, Cerso! ¿Por qué lo distra...? ¿Baste? ¿Que ya tenemos un ojo de la insolencia? ¿Hace algo esto? Por favor, que no salga otro mo... ¿Tro? Yo no sé qué hizo eso, pero mejor vamos a buscar cosas para escaparnos de este lugar. ¡Ah! ¡Que acá tenemos puertas! Necesitamos llave rosa, llave violeta y el destornillador. ¿Esta puerta por qué está abierta? ¿Por qué? ¡Oh! ¡Que tenemos la espada! ¡La espada de Cece! Que capaz que con eso nos podemos defender. ¿Podemos atacar a Cece? ¡Que esto me sirve, Cece! ¡Que te voy a pegar como a este muñeco! También tenemos otro acá. ¡Ah! ¡Que tenemos llave! ¡Llave rosa! ¿Tenemos que acordarnos que la espada quedó ahí? ¿Y hay algo más? Parece que no. Vamos a abrir la llave rosa. Por favor, que no haya otro monstruo. Por favor, que no haya otro infectado. ¡No! ¿Pero qué le pasó a las hermanas? Hermanita. ¡Ay, no, que la infectaron! ¡Ay, no, que la infectaron! ¿Pero qué haces pegándole a tu hermana? Que tenemos que traer la espada. Que capaz que con eso la podemos defender. ¿Este ojo sirve para algo? Parece que no. ¡Vamos a buscarle espada a Cerso! ¡Que tenemos que ir a liberar a las hermanas de Cici! ¡Pero qué pasó! ¿Cómo llegó la infección hasta acá adentro? ¡Si era nuestro lugar seguro! ¡Eh! ¡Dejá de pegarle a tu hermana! ¡Toma! ¿Qué? ¡Que se escapó! ¡Eh! ¡Pero! ¡Que se cayó! ¡Pero qué fue eso! ¡Es que tenemos llave verde y el destornillador! ¡La! ¿Desapareció la hermana? ¿Pero qué? ¿Qué está pasando acá? ¡Vamos a agarrar el destornillador! ¡Nos tenemos que acordar de que la llave verde estaba de ese lado! ¡Y ahora podemos abrir acá! ¡Muy bien! Yo por las dudas me voy a quedar con el destornillador por seguir otras puertas Y que acá tenemos llave blanca ¿Vamos a tener todo el edificio? ¡Ay no! Que este mapa era gigante ¿Vamos a tener todo el edificio en serio? Tenemos la llave blanca y acá tenemos que traer la tarjeta rosa ¡Vamos a ir por arriba! ¡Parece que la Piggy Cici no es muy inteligente! Que se quedó arriba Pero que tenemos una TNT Yo no sé por qué pero siento que van a haber más Piggy No creo que el único infectado sea Cici Que antes escuché más pasos Ponemos la dinamita Cuidado Cerso no te hueles las piernitas ¿Y ahora? ¿Tenemos a alguien acá adentro? ¡Por favor que nadie me tire de las patas! ¡Que están todos infectados! ¿Que no tengo amigos ahora o qué? ¡Oh que está Mimi! ¿Mimi? ¡Oh Cerso! ¿Estás vivo? ¡No! ¡No me hagas que la infectemos! ¡Me da una llave! ¡Por favor toma esta llave y corre tan rápido como puedas! Que me dio la llave de arriba ¿no? La celeste iba arriba Pero acá tenemos otro ojo ¿Toco el ojo? Yo sé que no debería tocar Lo pero que no se puede tocar ¡Eh! ¡Que me estafaron! Que antes me dijeron que tenía que tocar los ojos Esperá un segundo Mimi Antes de agarrar la llave Vamos a ver que más tenemos Acá podemos abrir La ventilación Que parece que necesitamos la llave inglesa Y acá la llave verde La que habíamos dejado arriba A ver Yo creo que vamos a buscar la llave verde No No importa Vamos a agarrar la llave celeste ¿Qué iba a decir? Que no sabemos dónde va la celeste Y esta es la casa de ella ¿no? Es la habitación de Mimi Que necesitamos Una llave negra para abrir acá Pero que estaba haciendo un montón de cosas de científicos ¿no? Ahora sí Mejor vamos a ir a buscar arriba La llave verde Y parecía como que el ascensor estaba tapado Que el ascensor tenía un par de cajas Capaz que no funciona Menos mal Sí, sí ¿Pero qué haces ahí? Sí, sí No me atrapes ahora Sí, sí Podemos pasar Por favor Decime que sí Cuidado Cerso ¿Qué pasamos de casualidad? ¿Qué pasamos de casualidad? A ver La llave verde estaba acá adentro Vamos a agarrarla rápido Cuidado Cerso Que no te atrapé Que pasé re rápido Que somos unos genios Que no nos puede atrapar Sisi Que capaz que infectó a todos Pero nosotros no Ahora sí Tenemos la llave verde Y tenemos que ver qué más hay acá ¿no? Porque tenemos más habitaciones Sí ¿Esta habitación? ¿De Girafy? ¿Esta la...? Sí Es de Girafy ¿What? Hazlo por ella No Que es de Pony Que tiene un pulucha de una cebra Claro Como es la novia de Sisi No Pobrecito Pony Que él no esté infectado ¿no? Que antes nos habló por la radio Yo creo que él no va a estar infectado Él nos va a ayudar a escaparnos de este lugar Espero que sí Vamos a poner la llave verde de este lado Y por favor Tenemos más cosas ¿Algo nuevo? ¿Algo que me sirva de este lado? La llave violeta Que esto iba arriba Vamos Vamos a ir para arriba Ah Pero también me toca acordar de abrir los cajones Que se supone que en los cajones hay cosas Que acá está la llave inglesa Bueno Vamos a poner la llave violeta arriba Y ya sabemos dónde está la llave inglesa Pero qué pasó Que rompieron el vidrio Pero qué haces acá Si es sin parar No ves que estoy tratando de poner una llave Bien Subimos Ponemos la llave de este lado Un baño Pero para La tarjeta Esta es la tarjeta de abajo ¿No? Decime que era roja la que iba acá abajo ¿Puedo pasar? Oh oh Que viene Sisi We're acá adentro Que no me acuerdo dónde estaba Me parece que era para abajo Vamos a abrir rápido la caja fuerte Y que tenemos Llave del ascensor Pero ¿Pero qué funciona el ascensor entonces? ¿Pero qué funciona el ascensor? Pero dale Acá está tapado ¿Para qué necesito la llave del ascensor? No pasa nada Vamos a abrir la llave inglesa Que creo que era acá al lado ¿No? Ponemos la entrada de la llave inglesa Podemos pasar del otro lado Una barra No Giraffe ¿Pero qué te pasó Giraffe? Compañera Pasa por acá a hacer sopa ¿Pero qué le pasó Giraffe? Que tiene como tres brazos Giraffe ¿Qué es este con el ojo de la insolencia? Que no lo tenías que tocar Chabaco ¿Un ojo de la insolencia? ¿Lo puedo tocar? ¡No Delly! ¿Qué? Me pisó la cabeza ¿Y el ojo de la insolencia? Pero dale Me estaba escapando Ahora sí Giraffe Que no me vas a atrapar Vamos a tocar Pero que no se puede tocar Que lo tocamos ¿Pero qué estamos haciendo con los ojos de la insolencia? Que creo que en algún momento va a despertar alguien gigante O algo así Y ahora tenemos que pensar Tenemos De este lado la palanca Y creo que del otro lado nos había quedado también la llave del ascensor ¿No? Esto Otro ojo ¿Pero qué? ¿Por qué hay tantos ojos en este juego? ¡Sí, Pony! Celso Traemos una Oh, sí Que ahora te traigo Ahora te traigo una zanahoria Quedate tranquilo Para abajo no podemos ir Porque tenemos agua de los dos lados Y tenemos que buscar la zanahoria ¿Será en la habitación de él? ¿Podemos agarrar la habitación? ¿La zanahoria que estaba en su habitación? ¡Dale! ¿Pero qué no es esta la zanahoria? ¿Cómo no puedo agarrar la zanahoria que tiene él en su habitación? O llevarla en la espada Cuidado ¿Cómo? ¿Y de dándose con una zanahoria entonces? Si no me quieren dar esa No puedo con esta barra romper algo para pasar a algún lugar No puede ser que tengamos una barra y que no podamos abrir nada A ver, pensemos, Celso Tenemos la barra y una llave Que supuestamente sería para el ascensor Pero capaz que no es para el ascensor Que es para otro lado ¿Pero dónde hay más puertas? Cuidado, Celso Que creo que no hay ninguna puerta más por acá, ¿no? Ah, pero para cierto que podemos abrir los cajones Capaz que era un cajón que no abrí Capaz que tenemos una zanahoria ¿Quién no guarda una zanahoria dentro de un cajón? No, que yo sí guardo mis zanahorias Cajón, cajón, cajón Esto está abierto, esto está cerrado, por favor ¡Sí! ¿Qué tenemos una zanahoria? Pony, quédate tranquilo Que ahí voy a llevarte la zanahoria Que tengo dos personajes siguiéndome rápido, por favor Bien, tenemos la zanahoria Nos tenemos que acordar que arriba está ¿Pero qué le pegó con la cabeza? Tenemos que acordarnos que arriba está la pala... Voy a necesitar la palanca, ¿verdad? Esto se rompe con la palanca, ¿verdad? Ah, no, un martillo ¿Y de dónde sacó un martillo? Dale, que es todo re complicado acá Lista de compras, batería, manzana ¿Pero por qué compraban baterías? Risa ha traído ratas a nuestro escondite ¿Ah? ¿What? Quédatear en trampas para ratones ¿Pero qué es esto? Ah, y acá tenemos la mopa Con esto podemos sacar el agua Sí, señor Sí, señor Que esto me sirve Pero, Pony, dale, no te puedo dar la espada No podés venir a ayudarme Cuidado, que ahí baja el piqui La tabla Que tenemos que traer la cosa para sacar las maderas Que eso me sirve Y tenemos llave azul también Ok, ok Vamos a ir a buscar entonces la palanca Que si no me acuerdo mal Debería estar arriba del todo En el cajón de este lado Donde agarramos la zanahoria Bien Y ahora tenemos la llave del ascensor también Que tenemos que ver para dónde va Dale, Cersu Ponete la palanca Rompemos las maderas Ah, es que estamos en la habitación de la radio ¿What? ¿Otro ojo de la insolencia? ¿Por qué me hacen tocar los ojos de la insolencia? Espero que estemos sacando la infección Y no trayéndola más fuerte, ¿no? Que si no, nos van a infectar a Pony Dale ¿Tenemos la llave azul? ¿La llave azul va de este lado? Sí, por favor Decime que ya estamos más cerca de escapar Que hace como sin... Tijeras ¿Pero para qué necesito tijeras? Dale Que no vi por ningún lado Será para... Ay, no ¡Georgie! ¿Pero qué te pasó, compañero? No Que lo transformaron a Georgie Dale, Georgie ¿Por qué siempre lo terminan transformando? Decime Llave naranja ¿Esto lo puedo tocar? No Que no se puede Tenemos otro ojo de la insolencia de este lado Que tampoco se puede tocar Pero dale Que nada funciona en este juego Y tenemos puertas Por... Que tampoco se abren las puertas ¿Y para qué? Bajamos hasta acá abajo Que tenemos llave naranja Ah, que arriba había una habitación naranja Cuidado con Georgie Por favor, Georgie No me tires de las patas Bien Si no me acuerdo mal La llave naranja estaba en este piso No Por favor Sí, ponemos la puerta naranja ¿Qué hay algo acá adentro? ¿What? Bienvenido al lugar seguro Siéntate como en casa, Mimi Ah, que estamos en la habitación de Mimi Tenemos su llave Este certificado certificado ¿Qué certificado certifica de Jirafi Demostrabilidades excepcionales? Bueno Sí Que Jirafi era muy inteligente Y fue a la universidad ¿No? Qué cosas que nos enteramos en estos piggies Y ahora tenemos la llave negra Y se supone que podemos abrir la caja Que tenía Mimi en su habitación ¿No? Si no me acuerdo mal Era en este piso Oh, cuidado con Jirafi Cuidado con Jirafi Menos mal que lo escapamos ¿Y la habitación? ¿Dónde era la habitación de Jirafi? Ay, que no me acuerdo Creo que era acá a la derecha, ¿no? Acá tenemos su habitación No, dale Acá adentro Dale, rápido, Cerso Lo abrimos Que viene Jirafi No, Jirafi, por favor Que me escapé de casualidad Pero creo que tenemos el martillo Que teníamos para agarrar El matafuegos Que iba abajo de todo Y la llave Del ascensor ¿Por qué no hacen ruido? ¿Por qué los piggies No hacen ruido en este juego? Dale, que me quieran escapar Que me van a atrapar así Es lo que decía antes Es que la llave del ascensor ¿Dónde va? Que no vimos ningún ascensor En ningún lado ¿Será la llave de la salida? ¿Será que necesitamos Esa llave para salir Y estamos a punto de escapar? Por favor Bien, bajamos rápido Bajamos rápido Como una patata, Cerso Y acá tenemos que poner El extintor ¿No? El extintor ¿Qué? ¿Por qué no funcionó? No sé por qué no funcionaba ¿Por qué no había fuego? ¿Qué fue lo que apagás Si no había fuego ahí? Dale Y ahora vamos a buscar La llave del ascensor Que se supone Que es para la salida ¿Por qué la llave del ascensor Sería para una salida? Que no jugaron nunca Pigue estos señores Eso Que estuvo re loco Y suceso Nos escapamos ¿Nos escapamos? Eh, pero casi sí Se cae afuera Dale No me escapé, ¿no? Dale, ¿cómo que no me escapé? ¿Qué hay que hacer acá? Dale ¿Llave gris? What? ¿Y cómo me escapo de acá? ¿Cómo me escapo de acá? Que yo estoy a la salida Dale Oh, oh Que tenemos que activar algo más Que tenemos que activar algo más Pero que me... ¿Este botón? Llave inglesa ¿La llave qué hace yo? ¿Dónde dejé la llave inglesa? Que hace media hora que la usamos Pero Mimi ¿Qué haces con mi llave inglesa? Dámela acá ¿No ves que me quiero escapar? Que se roba toda esta señora ¡No, Delly! Que estaba a punto de escaparme ¿Pero qué? ¿De dónde salió Ceci? Ahora sí Tenemos la llave inglesa Para poner afuera ¿Y esto qué activó? ¿Qué se abrió la salida? ¿Nos podemos escapar? ¿Nos podemos escapar ya? ¡No, dale, tijeras! ¿Pero cuántas cosas hay que hacer para salir? Jorge, me das un par de tijeras Por favor Creo que estaban en la puerta azul, ¿no? ¿Podemos ir hasta la puerta azul Y van a estar ahí? Lo bueno que eso es bastante cerca Creo que tenemos ¡Sí, las tijeras! ¡Vamos! Decime, por favor, que no hay nada más Decime que rompemos la red Que ya nos podemos escapar, Jorge ¡Qué linda florcita que tenés en la cabeza! ¿Por qué tiene una florcita en la cabeza? Que tiene las dos manos lastimadas Que parece que tiene las dos manos lastimadas, ¿no? Como que las tiene vendadas ¡Vamos a escapar por fin! Y a ver si nos cuentan algo más de la historia A ver ¡Sí, que nos escapamos! Pensé que esto seguía ¡Oh! ¡Lo logramos! ¡Lo hicimos! ¿Pero qué pasó con todo lo demás? ¿Por qué están todos infectados? ¿Nos van a contar por qué se infectaron todos? ¿Nos van a decir qué pasó? ¡Oh, sí! ¡Esto! ¿Esto qué? ¡Fue ese señor Rex! Llevó la infección a nuestro... ¿Race? ¡Que nosotros le invitamos al lugar seguro! Y así me infectó a todos ¡Oh, no! ¿Por qué se está agarrando de la pata, Cerso? Y ahora todo el mundo está infectado debido a él No me das que me mordieron, ¿no? Él hizo todo exactamente como lo planeábamos ¿Qué? ¿Quién habla? ¿Willow? ¿Willow? ¡No, dale! ¿Qué fueron ellos los que empezaron la infección? ¿Pero qué? ¡Oh, por qué esta cara triste, Pony! ¿Tú y tus amigos ahora están solos? ¡No, dale! ¿Por qué siempre Willow hace las cosas mal? ¡¿Qué demonios tú hiciste esto?! Y al parecer sí ¿Y por qué me estoy agarrando de la pata todavía? Tú no traicionaste y tuve mi venganza La rata novate hizo todo perfectamente A diferencia de ti cuando estabas con nosotros Pero para entonces fueron las ratas Que por eso pusieron las trampas ¡Pony! ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Es que todavía no sabemos que Pony nos traicionó? Eh, ¿todavía no lo entiendes? ¿Qué cosa, Willow? ¿Qué cosa? ¿Y por qué tenés un arma? ¡Eres aún más estúpido de lo que originalmente pensé! Que no me digas eso No digas palabrotas Por favor, Willow Que somos family friendly Pero no te preocupes Eh, ¿vas a tener tiempo para pensar dentro de la caja? ¿Nos van a encerrar? No, dale, ¿pero qué es que me agarraron? Ahora, rata, no te tenés que esconder más ¿Qué? ¿What? Dale, que fue todo culpa de ellos Y quisieron que infecten a todos Lo bueno es que tenemos el capítulo 2 también Capítulo de la refinería Que parece que nos vamos a escapar De donde nos atraparon Pero para eso Todo el mundo tiene que dejar un like Si quieren que subamos la segunda parte Recuerden suscribirse Y activar la campanita de notificaciones Que subo videos todos los días Aunque bueno, alguna vez no puedo Pero por hoy Les mando un besote enorme Y nos vemos En un nuevo video ¡Chau! 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 ¡Suscríbete!